¿Qué es la comunidad de Nuevo León? Es oponernos al proyecto Monterrey 6. El trasvase del río Pánuco, estos 5.000 litros por segundo que pretenden traer en una primera etapa, son como un premio al crecimiento que no merecemos, solo es cuestión de observar la ciudad que tenemos y ver que hemos crecido tan caóticamente, que la ciudad se ha expandido sin tomar en cuenta la calidad de vida de los habitantes. Abarcaría 510 kilómetros desde su origen en el río Tampaón hasta la ciudad de Monterrey. En una primera fase, tomaría 5.000 litros por segundo de la cuenca de este río, lo cual equivale al tener que elevar el agua 1.000 metros sobre el nivel del mar. Esta es una altura equivalente a 10 estadios de La Pastora, uno encima del otro. Para bombear el agua a esa altura, sería necesario una potencia de 2.400 autos compactos, funcionando las 24 horas del día. Esto es una energía equivalente a la necesaria para una ciudad de 400.000 habitantes por un año. El costo de 60.000 millones de pesos lo pagaríamos los ciudadanos de Monterrey, con un aumento en nuestro recibo, y los habitantes del río Pánuco, con una disminución del cauce de su río. Este proyecto fue propuesto durante la administración de Rodrigo Medina, involucrando un proceso turbio durante la licitación, otorgándole la concesión al grupo IGA y el grupo Allende, constructoras favorecidas durante las administraciones de Peña Nieto en el Estado de México y Rodrigo Medina en Nueva York. En marzo de 2015, el gobierno del Estado, junto con Agua y Drenaje, iniciaron una campaña de malinformación, haciendo uso de la política del miedo y ridiculizando a quienes cuestionaran la veracidad de la supuesta carencia de agua, llamándonos idiotas a los que nos oponemos al proyecto Monterrey 6. El Bronco, actual mandatario estatal, prometió cancelar el proyecto Monterrey 6 cuando estaba en campaña, y tan pronto fue gobernador, lo volvió a retomar, para decir que sí se va a hacer. No queremos más casas blancas, ni propiedades en Texas, valuadas en millones de dólares. La Cuenca del Pánuco se trata de la segunda más contaminada de México. Esto se entiende por una serie de elementos. Uno es que nace de manera artificial en los canales de drenaje de la Ciudad de México. A esto añadimos que transcurre por diferentes centros de población donde recibe descargas de drenaje, afectaciones por zonas industriales, descargas por zonas de cultivo, y todo, como todo este conjunto, va a dar al final de la Cuenca, a la parte baja de la Cuenca del Pánuco, que es el espacio donde se pretende traer el agua para Monterrey 6. El 70% del consumo de agua en el estado de Nuevo León está destinada a actividades agropecuarias. De estas, el 30% se fuga, es agua no facturada también. El hecho de que se despilfarre esta agua es por la falta de sistemas modernos de riego, por la falta de equipo moderno que se usa en otros países, cuya eficiencia en el riego es buena, es óptima, y aún así, con todos esos despilfarros, podemos decir que en el área metropolitana de Monterrey el abasto de agua está asegurado hasta el año 2035. Necesitamos el agua, pero no el agua del río Pánuco. La terquedad en construirlo, entre otros factores, se explica por el plan de la Secretaría de Energía de permitir la extracción de gas en Nuevo León por medio de la técnica fracking, una técnica en la cual se mezclan grandes cantidades de agua con más de 700 tóxicos que le hacen un gran daño al medio ambiente. Esta agua contaminada no puede volver a utilizarse, ni debe reintegrarse a la naturaleza debido a su alto grado de toxicidad. El fracking también contamina el suelo, mantos acuíferos y se le relaciona con movimientos sísmicos. En el área metropolitana de Monterrey se consumen anualmente 11.500 litros por segundo. De esos, 3.320, o sea, el 29%, se pierden en tomas clandestinas, en fugas y en doraciones. En el campo, la situación es aún más crítica. De los 40.000 litros por segundo que se usan para riego en la agricultura de Nuevo León, 30.000 litros por segundo se desperdician. En lo que se refiere al traslado del agua por evaporaciones, infiltraciones y malas prácticas obsoletas de riego por los agricultores de Nuevo León. Esta cantidad que se desperdicia es el equivalente a seis veces más el traer el agua en su primera etapa del río Pánuco de 5.000 litros por segundo. Queremos invitarlos cordialmente a que se sumen a esta causa. La lucha en contra del proyecto Monterrey 6 es una lucha que incluye la defensa de los ecosistemas, que incluye que no haya abusos para gente que trabaja en el campo, ejidatarios, campesinos, pueblos originarios, pero además también implica una lucha contra la corrupción. No debe de haber proyectos donde exista un usufructo privado de los bienes públicos. Hay que recordar permanentemente que los funcionarios públicos son nuestros empleados y que la ciudadanía, los pueblos tienen y tenemos la última palabra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.